Gracias a Dios, nosotros estamos aquí en el Cenáculo, el lugar en donde el Espíritu Santo fue derramado por primera vez sobre los discípulos del Señor Jesús, cumpliéndose así la profecía, la palabra dada por los profetas y confirmada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si las profecías dadas por los profetas se cumplieron, imagínese la palabra, la profecía de nuestro Señor Jesús. Él le dijo a sus discípulos, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y es eso mi amigo, mi amiga, es lo que sucederá este domingo 3 de septiembre en todas las Universal. Usted que estará con nosotros, usted que vendrá con sed de recibir el Espíritu Santo, de ser revestido por el poder de Dios, de transformarse en una nueva criatura, de convertirse en una nueva persona, de recibir un nuevo corazón. Desde aquí, desde este lugar, nosotros estaremos ministrando el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Y su vida jamás será la misma. Que Dios los bendiga a todos y hasta el domingo.